Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, continuando con este ciclo en proceso de ventas. Al cliente no se le puede torturar. Lo voy a volver a repetir. Al cliente no se le puede torturar. ¿Qué significa lo que acabo de mencionar? Hay que tener mucho cuidado, ¿ok? Todos los que estamos en ventas, todos los que tenemos esta vena de vendedor, esta pasión por las ventas, ¿no? Todos los que hacemos este seguimiento al mundo, al universo de las ventas, todos los que disfrutamos de las ventas, todos los que sentimos las ventas como una pasión, algo que es mucho más fuerte que nosotros, conocemos lo que es el proceso de ventas, ¿ok? No somos ajenos a todo el circuito. Sobre todo los que tenemos unos años, los que nos damos el lujo de poder describir las ventas, porque le damos la vuelta al sistema, ¿ok? Lo conocemos, conocemos el circuito. Sabemos que llegado un momento hay que tener mucho cuidado con pretender torturar a un cliente y lamentablemente es un error que cometen muchos vendedores, ¿ok? Un error que puede llevarnos solamente, bueno, de hecho vas a perder la venta, lo más probable es que pierda la venta en un 95-80%, entre 80 y 95% digo, disculpen, es probable que pierda la venta, sino que le puedes crear una suerte de enemigo, o un sujeto que termina haciendo una denuncia a la compañía para la que trabajas o a ti mismo. Hay que tener mucho cuidado. Llega un momento en que uno ha utilizado todas las técnicas habidas y por haber, las escritas y las propias particulares, ¿ok? Porque también existen las propias técnicas, cada uno empieza a desarrollar su propio pitch, su propia forma de liquidar a un cliente, digamos, y liquidarlo en términos de cerrarlo, ¿ok? Tú cierras al cliente en la medida que el cliente diga sí, sí compro el servicio, sí compro el producto, ¿ok? No existe otra forma de cerrar a un cliente, sino hasta que te autorice el cierre, ¿ok? Ahora bien, ¿qué pasa? Muchos vendedores, llegado el momento en el que encuentran una situación crítica en la que ya sienten que la venta se les escapa de las manos, optan por empezar a ahorcar al cliente, ¿no? Por supuesto, cuando uno empieza a ahorcar a un cliente, no sé otra cosa, alguna tortura, comienzan las amenazas, ¿no? Mira, es que te va a pasar esto, porque este producto es así, y si le compras a la competencia, lo más probable es que te suceda esto, esto y lo otro, y ¿por qué no compras hoy? Porque el día está precioso y es un buen día para comprar. La próxima semana va a ser un desastre y vas a perder plata y la promoción se termina ahora y estamos en realización y entonces si no me compras hoy, pero compra porque, ¿qué otra oportunidad vas a tener? Nosotros obtenemos el mejor producto y compra de una vez, es tu día libre, no vas a tener otro día libre, te vas a arrepentir. Y comienza un poco la frasiología, ¿no? Que utilizamos los vendedores, que utilizamos los vendedores para cerrar una venta, ¿ok? Y a veces hasta el vendedor puede meterse en temas personales, porque mira, me recomendó tu primo, tu prima, tu tío, tu tía, eres una persona de confianza, yo pensé que te podía dar una mano, y ya empieza el tema personal, la tortura se empieza a convertir en una situación un poquito difícil para el cliente y el cliente lo único que está buscando es escaparse, ¿ok? El cliente se quiere ir, se quiere retirar, no quiere estar más en tu local, ya, ya, listo, ya está, ya, no te quiero ver más, no quiero tu producto, no quiero tu servicio, no quiero dialogar más contigo. Pero el vendedor insiste, insiste, no solamente porque quiere cerrar la venta, sino porque tiene temor del gerente, del manager, de defraudar a la compañía y viene a quedar como una persona que está echando a los clientes por la puerta y por la ventana, ¿no? Es una persona que está haciendo un sweeping, como se dice en inglés, que está espantando clientes. Recordemos que una compañía invierte mucho en traer un cliente a la puerta, ¿ok? Hay clientes que pueden llegar a costar 50 dólares, otros cuestan 100 dólares, otros cuestan 300. Hay clientes en los concesionarios de automóviles que cuestan 600 dólares. Traer un cliente cuesta 600 dólares. Hay que tener mucho cuidado con echarlo, ¿ok? Con echar a perder la venta, me refiero. Pero llega un momento en que el cliente tiene sus derechos, o que siempre tiene sus derechos, eso queda claro, pero llega un momento en que el cliente no solamente erige su personalidad y sale su carácter, ¿no? Se sale, emerge, y te dice claramente, no, no te voy a comprar, o no voy a comprar el día de hoy. Es momento ya de empezar a darle la puerta de salida, pero en términos cordiales, ¿ok? Desplegar un poco de caballerosidad, ¿no es cierto? Y decirle, ok, perfecto, gracias por tu tiempo, quiero que lo pienses, ¿ok? Creo que es una muy buena oportunidad y ya darle la puerta de salida, ¿ok? No se puede torturar a un cliente. Llega un momento, el cliente ya tiene que ser liberado, ¿ok? Tú no puedes tenerlo hostage, ¿ok? Hostage, ¿cómo se dice en castellano? Hostage. Cuando capturas a un cliente, cuando... No olvides, no olvides, ya se los digo, ya se los digo. No puedes, no puedes hacer una de esas locuras, ¿ok? Secuestrar, secuestrar a un cliente. No puedes hacer una locura de esas. Llega un momento en que tienes que darle la puerta de salida, pero no porque lo estés echando, sino porque lo estás liberando, ¿ok? El cliente, llegado un momento, tiene derecho a tomar su propia decisión. Es su plata, no es tu plata, ¿ok? Entonces el cliente tiene todo el derecho a decir, hasta aquí llegué, me voy, ¿ok? Hoy no te voy a comprar. Así que hay que tener mucho cuidado con utilizar la técnica de... Yo la denomino la técnica de waterboarding, ¿ok? Que es torturar completamente al cliente, en aras de querer lograr una venta. Yo soy Miguel, para Miguel Scars, siempre presentando este ciclo en proceso de venta. Ya regreso acá desde Wall Harbor, South Beach, Florida. Chau, chau.